Hola, me llamo Peter Porta y soy fotógrafo y cinematógrafo. Me dedico básicamente a la fotografía de retrato y a la fotografía publicitaria y en este curso os quiero enseñar cómo pasar de aquí hasta aquí. El proyecto que os propongo para que realicéis vosotros mismos en este curso es una fotocomposición que pueda servir para un póster de película, una portada de libro, una portada de revista o una portada de videojuego. En mi curso vamos a aprender todo lo necesario para realizar una fotocomposición desde el inicio hasta el final. Aprenderemos a crear fondos partiendo de varias imágenes, a recortar un modelo e integrarlo en el fondo que hayamos creado, trabajaremos con los modos de fusión, las máscaras de capa, los objetos inteligentes... En definitiva os voy a enseñar todos los trucos y técnicas que utilizo habitualmente en mi trabajo. Este curso va dirigido a todos aquellos a los que ya os gusta Photoshop y queréis aprender nuevos trucos y nuevas técnicas para expandir vuestra creatividad.